... ...yo te diría una sola palabra, es mi vida... ...yo nací, digamos, prácticamente en el fútbol Atlético de Madrid... ...me retiré del Atlético... ...y desde que vine aquí, nunca me he ido de esta casa... ...es lo mejor que ha podido ocurrir, el mejor premio de lotería... ...que me ha tocado en mi vida. Bueno, pues significa mucho para mi vida... ...significa emoción, pasión, alegría, felicidad... Bueno, la verdad, un club que me ha dado mucho... ...yo intenté después, como jugador, devolverle lo que he podido... ...después, ahora mismo como entrenador, también intento de alguna manera... ...devolverle todo lo que me ha dado. Contento, orgulloso de pertenecer a esta familia... ...y uno más integrado dentro de un club tan histórico como el Atlético de Madrid. El Atlético para mí es muy grande, muy grande... ...a donde me ha dado una libertad de poder demostrar un trabajo... ...y confiar en mi persona. Pues para mí todo, en el fútbol todo... ...y vine con 14 años... ...y estuve ya entrenando con aquel equipo... ...que estaba dejando la Atlético de Aviación... ...y desde entonces aquí estoy. Pues para mí, mira, yo vine con 16 años aquí... ...era un niño y me ha formado en todos los aspectos... ...es una manera de vivir... ...y un sentimiento especial desde que tengo 16 años". Bueno, para mí es el corazón del pueblo... ...el corazón que radica en la gente, la alegría, la pasión... ...y uno seguramente daría con gusto la vida que hay dentro del campo.